¡Suscríbete al canal! Para probarse en un marco inédito, ahora ella quería nadar en aguas antárticas. ¿Para dónde tengo que apuntar? ¿Para llaman? Apuntar al llaman, al pico. Es el tufaro. Más de dos grados. El termómetro marcaba el agua a dos grados de temperatura. Hasta esa experiencia, la tradición naval y la medicina decían que una persona no puede resistir más de tres minutos a esas bajas temperaturas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fresquita! ¡Qué impresión! ¡Me da eso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! La tripulación del barco estaba admirada. Los duros hombres de mar se rendían ante la evidencia y la aplaudían emocionados. Dios mío, ¿dónde te metieron en el horno después? ¡Dios mío! ¡Derechita, no dejé espalda! ¡Ay, pobrecita!